¡Silva! No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele a Dios, pídele a Dios Y en la iglesia rezale al Señor Pídele a Dios, pídele a Dios Pero la gente de Guadalajara Deja de llorar y no pierda la paciencia Pídele a Dios, pídele a Dios Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele a Dios, pídele a Dios ¡Ahí va! ¡La familia trajo! ¿Cómo te quedes en la casa tan solita? Vamos a misa, niña bonita Porque la pena se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele a Dios, pídele a Dios Y en la iglesia rezale al Señor Pídele a Dios, pídele a Dios Deja de llorar y no pierda la paciencia Pídele a Dios, pídele a Dios De San Antonio ponlo de cabeza Ahora después amigos y amigas El tema se llama Con zapatos de tacón A ver quién se acuerda ¡Hey! ¡Sabor! Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se pone un vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programados para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen barbear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ya me sentara Le daré todo de mí Así ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Ven con ese sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! Con zapatos de tacón Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón Se mueven Se mueven Como programados para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos nos hacen barbear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Así ya me sentarán Y ya me sentarán Le daré todo de mí ¡Órale pues amigos y amigas! Y no se me ragen Vamos a llevarles de ese mismo estilo De esa misma calidad El tema se llama Sergio el Bailador ¡Órale pues! ¡Ahí va! Y a todos los ailes No puede faltar Un amigo mío Que les voy a platicar Todas las chicas Las han enloquecido Las han cultivado Con su forma de bailar Y las muchachas lindas No quieren bailar Están esperando A Sergio el Bailador Porque tiene gracia Pa' moverlas con sabor Y a ella les gusta Como las mueve el señor Y ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Y está en la fama De San Nicolás ¡Órale! Ya llegó Sergio el Bailador Bailar en jalao Me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido Y es un buen amigo Invitan los bailes Boteas de vino Sergio el Bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de amor Pero de amor No pueden faltar No pueden faltar Un amigo mío Que les voy a platicar A todas las chicas La han enloquecido Está cultivado Con su forma de bailar Y las muchachas lindas No quieren bailar Están esperando A Chucho el Bailador Que tienen gracia Que tienen gracia Pa moverlas con sabor Y allá les gusta Como les mueve el señor Y allá llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se va Se va Se va Hasta Simapán Se va Ahí va A Chucho el Bailador Ahí queda amigos y amigas Al ritmo de cumbia